Hoy hacemos nuestro rato de oración con algo tan valioso como es el tiempo. Es algo que Dios nos concede, el aprovechamiento del tiempo. Quiero empezar con dos anécdotas. Una que habla de cómo uno no puede dejar pasar el tiempo sin más y otra que tampoco hay que ir por ahí perdiendo la vida a toda velocidad. La primera es de un escritor, Ronald Knox, en su libro Retiro para gente joven y cuenta muchas historias divertidas, entre ellas la de un preso, un condenado a muerte, que le concedieron como prerrogativa, como privilegio, poder elegir el día de su ejecución. Y cada mañana, muy educadamente, llamaba el verdugo a la puerta de su celda y le preguntaba, ¿quiere que hoy sea su ejecución? Y él amablemente declinaba, casi mejor lo dejamos para mañana u otro día. Si un día y otro y otro, ¿no? La otra anécdota es de signo contrario. En una ciudad europea, camión de basura que atraviesa una calle estrecha a toda velocidad. Esto que parece un milagro, que no roce con las paredes y con los coches. Y se oyó que un habitante de aquella calle, de aquella zona, le dice, ¡eh! Pero ¿dónde vas tan a prisa? ¡Que solo llevas basura! Bueno, pues es eso. El tiempo, ni por galvana dejarnos, ni por exceso de velocidad. El tiempo es, junto con la gracia, un don que Dios nos ha otorgado. El tiempo es un tesoro. El tiempo es el dinero con el que compramos la eternidad. El tiempo es gloria. Nos dice el Evangelio, no atesoréis tesoros en la tierra, atesorad en el cielo. Y el mejor tesoro que vamos a tener es ese tiempo, aprovecharlo en lo que realmente merezca la pena. El tiempo, el tiempo, Señor, es tuyo. Me lo has entregado para que lo administre, y le saque rendimiento. Vamos al Evangelio. Lo cuenta San Lucas. El episodio en el que Jesús se le acerca a mucha gente. Dice, en aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón, con fibra muy alta, le pidieron que hiciera algo por ella. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, este es un pasaje, a mí siempre me ha gustado mucho porque, Señor, tú no pierdes el tiempo. No, no te quejas, uy, estoy muy cansado, ya he hecho muchas cosas. Él de pie a su lado increpó la fiebre y se le pasó. Y eso, ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Pero cuando Jesús hace esto, venía de la sinagoga, venía ya cansado. Y dice, al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaban y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los iba curando. Al ponerse el sol, ya de noche, y luego continúa el pasaje, al hacerse de día, salió a un lugar solitario, la gente le andaba buscando. Fíjate cómo hace Jesús, Señor, ¿cómo haces? No es que a ti más, a la hora de entregar el tiempo a los demás. Al salir de la sinagoga enseguida, al ponerse el sol, al hacerse de día... Y esto, pues para nosotros, nos tiene que ayudar, ¿verdad? Tantas veces que Jesús, al hacerse de día, salía a un lugar solitario. Lo primero es el trato con Dios. Cuando tengas que planificar tu día, cuando tengas que organizarte, lo primero para Dios. ¿Cómo ayuda a madrugar? Por lo menos yo que soy sacerdote, rezar por la mañana. Cuando estás más sereno, más tranquilo, más descansado, un rato de oración con el amanecer, porque luego no sabes lo que va a pasar, ¿no? En cambio ya, ese trato con Dios, como hacía Jesús. Y el momento en que empiezas el día haciendo un rato de oración, y ese rato de oración te servirá para ordenar, ordenar las ideas, prioridades. Y para, Señor, no dejarte al final. Esas poesías, esos versos de Lope de Vega. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana? Verás con cuánto amor llamar por fía. Y cuántas hermosura soberana. Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo, responder mañana. Veía el poeta, al buen Jesús, parado en su puerta, como suavemente Jesús golpea en nuestra vida, el amor, la aldaba del amor. Una noche interminable. Y Lope se hacía el sordo, como yo, tantas veces. Y tú, quizá también. Y Jesús nos invita, venga, asómate a la ventana, que estoy aquí. Y Jesús, en la calle, rendido. Mañana le abriremos. Jesús, mientras el rocío se posa en tu pelo, en tu piel. No hagamos esperar al Señor. Que ya, ya ha esperado mucho, hasta ahora. Y quizá, mira, no sé, vas caminando por la calle, ves la puerta de una iglesia y piensas, podría entrar y rezar un Padre Nuestro. Y quizá, en tu interior, no, ahora no tengo tiempo. La próxima vez que pase, rezaré dos. Mañana le abriremos. Llegas a casa, tras discutir con un familiar, un amigo, y tu mente, viene un pensamiento. Tendría que pedir perdón. Voy a pedir perdón. Y quizá, bueno, cuando se me pase el enfadón. Cuando se me pase el enfado, ya pido perdón. Mañana le abriremos. Ves un sacerdote que está confesando, sentado en un confesionario, y dices, ¿me podría confesar? No digas, no, ahora no estoy preparado. Tengo que hacer un examen de conciencia. El domingo que viene, mañana le abriremos. Abre ahora. Cuando llama al buen pastor, cuando está ahí Jesús. Venga, acudimos a la Santísima Virgen. La Virgen, cuando se enteró que iba a ser la madre de Dios, fue a prisa a la montaña. a cuidar a su prima Santa Isabel. Esa aburgencia, ¿verdad? Esa prisa. Con las cosas de Dios hay que tener la prisa del amor. Serenidad, pero también con prisa. Vamos a pedírselo a la Santísima Virgen.